No, yo voy a hablar. ¿Eh? ¿Ven, chico? Es cierto que el marido tuyo te ha golpeado. Sí. ¿Pero por qué te ha golpeado? Yo no sé, yo no le he hecho nada. Él te ha impuesto a golpearse a ti. Y tú no has denunciado esto. ¿Cómo le llaman a él? Candito. Candito. ¿De qué barrio son ustedes? De Cana Chapetón. ¿De Cana Chapetón? ¿Qué tú piensas hacer al respecto con él? Te lo preso, la hermana también. ¿Es cierto que el de Cana Chapetón son malas? Son malas. ¿Cómo le llaman a él? Chico. ¿Y a ti qué te hizo? Ay, me duele, me estaba juzgando, era un golpe por la cabeza. ¿Tú tienes hijos con él? No, gracias a Dios que no. ¿Qué tiempo tienes que viviendo con él? No, nosotros estamos dejados y yo vengo de la capital, aquí andé, y después me voy de nuevo. ¿Qué haces tú seguir con él después de este caso? No. Yo he venido. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.